¡Suscríbete al canal! 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 Vicente, Aníbal Ojeda, como persona, como ser humano? Yo creo que eso, precisamente el humanismo. Hay que entender, ejecutar la norma, pero siempre humanizarla. Y realmente de nada nos sirve tener buenas vías, de nada nos sirve tener muy buenas leyes, de nada nos sirve tener buenos escenarios, si no hay buenas personas. Y en ese orden de ideas procuro ponerme en los zapatos de las personas, ser empático, ser tolerante, escuchar, concertar, incluso ser vencido en el debate, en el debate de las ideas, porque finalmente de ahí es que se logra consolidar las mejores propuestas para el desarrollo. Yo no pienso, no creo tener la verdad absoluta en las cosas, estoy en un proceso de conciliación de datos para generalmente tener las mejores soluciones ante las dificultades que se puedan presentar en la ciudad. Bueno, además que usted también hizo parte de la actual administración municipal, yo creo que es un candidato polémico en el sentimiento de todos los tunjanos, y es precisamente por ese inconformismo que hay de un mal gobierno. Creo que todo el mundo ha dicho, esta fue la pésima administración que ha pasado, que nos acobó, digamos, en progresismo a nuestra ciudad y que hemos retrocedido. Antes bien, pues que en las últimas noticias veíamos como, pues al parecer se han celebrado algunas contrataciones que dejan entrever pues algunos actos, pues no muy buenos para la economía de la ciudad, pero pues la gente está diciendo como, bueno, Vicente Aníbal Ojeda hizo parte de este gobierno del doctor Fúñeme, ¿va a seguir ese continuismo o su merced ya hace como un borrón y cuenta nueva y es usted como persona, sus ideales y su programa de gobierno que trae hoy para los tunjanos? Yo respondo por lo que yo tengo que responder, y así ha sido siempre. Tuve la fortuna de servirle a mi ciudad como secretario de gobierno, y en ese orden de ideas di lo mejor de mí para ser un secretario de gobierno destacado, seguramente reconociendo que hay cosas por mejorar, y eso es absolutamente claro. Pero yo también quiero decir algo con toda franqueza, gracias a esa confianza que me dieron de ser secretario de gobierno, es que recorrí los diferentes sectores de la ciudad, barrios, veredas, hice un diagnóstico, conocí las realidades de las personas en Tunja, y por eso es que hoy presento mi nombre para poder decirles que proyectamos unas soluciones que sean viables entendiendo la responsabilidad fiscal y financiera del municipio. Pero te voy a hacer muy franco, y lo digo claramente, yo no soy candidato de nadie. Yo inicié un proceso político hace más de 20 años, cuando aspiré por primera vez al Consejo de la Ciudad de Tuma, y es un proyecto político que se ha venido rodeando de muchos amigos, de muchos ciudadanos, y hay otra cosa que quiero decir, si bien es cierto que existe una desconexión entre la ciudadanía y la administración municipal, que es innegable porque tampoco se puede tapar el sol con un dedo, el cariño con el que nos han recibido en barrios, en veredas, en diferentes sectores, hacen ver que algo bueno tuvimos que haber hecho nosotros para poder ser recibidos de esa manera como nos reciben. Yo les soy muy franco, Andrea, yo esperaba que esto fuera realmente, de acuerdo a como lo dicen las redes sociales, que llegara a ser más complicado, pero he sido invitado con cariño por la gente en los barrios, he sido invitado con cariño por la gente en las veredas. Quisieron hacer ver que había un único candidato que ya tenía ganado esto hace meses, ese único candidato que ya ni siquiera salió a las reuniones porque ya se creía alcalde y no necesitaba salir a comprometerse ni a escuchar a la ciudad. Hoy, con esta candidatura que tenemos nosotros, ya le ha tocado volver a salir, y sobre todo le ha tocado volver a recomponer el discurso para poder entender que no es diciéndole a la gente lo que quiere oír, que se consigue la confianza ciudadana. Tenemos un programa de gobierno serio, estructurado desde lo que las personas nos dijeron en la calle, en los diferentes sectores, llevado a lo académico a través de técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, con maestría, doctorados, gente que además nos permitió consolidar un programa serio, estructural, un programa que además no tenga islas, no sea una colcha de retazos, sino que piense en una ciudad integrada, y por eso nosotros decimos o creemos que tenemos una propuesta de gobierno seria para presentarle a los tunjanos y que ellos nos den la confianza a través del voto de poder administrar a partir del primero de enero los recursos de los ciudadanos. Doctor Vicente Aníbal Ojeda, para toda la opinión pública, ¿usted es el candidato del doctor Fúñame? ¿Sí o no? Si haber participado en una administración municipal nos lleva a ser candidatos de, entonces Yuli Paola sería la candidata de Pablo Cepeda, John Carrero sería el candidato del doctor Flores, César López sería el candidato del liberalismo, Vicente Aníbal Ojeda sería el candidato de Fúñame. No, aquí realmente existen ocho candidatos con muy buenos proyectos, con virtudes, con cualidades, con defectos, pero la respuesta es no, yo soy un candidato de la gente. Bueno, el candidato de la gente, pues vamos a hacer una breve pausa, doctor Ojeda, y en minuticos vamos a retornar porque le traemos precisamente la radiografía que ha hecho el candidato de la ciudad de Tunja, las principales necesidades que aqueja a nuestra ciudad de Tunja y por supuesto pues esas propuestas que trae en pro del desarrollo tunjano. Breve pausa y ya regresamos. Estás viendo En La Mira Jueves 8pm Repetición sábado 8pm El Parque Ecológico y Tecnológico de Pirgua es ejemplo nacional en el manejo y disposición adecuada de residuos en Boyacá, beneficiando a más de 800 mil habitantes. Conoce este proyecto que lidera Urbacer en la vereda de Pirgua en Tunja. Programa tu visita en www.urbacer.co.com Agéndate este domingo 20 de agosto para vivir el tercer festival de música campesina en honor al campesino gachantibense. Festival gastronómico, muestras artesanales, carrera de burros, bulto de papa al hombro y grupos musicales como Fiesta Carranga, Poder Carranguero, Do Mayor, La Carmela y muchos más. ¡Todos hacemos crecer a Gachantibá! Hola, yo soy Nicole de Antonio y los invitamos a conectarse con Telesantiago Noticias, informativo donde podrá conocer los hechos más importantes de Boyacá y el mundo. Hola, yo soy Camila Rodríguez, conéctese con nuestro noticiero los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y repetición los martes, jueves y sábado al mediodía. Presentamos en cada emisión una agenda informativa muy completa con todo el panorama regional, nacional e internacional. Además de las secciones Iglesia Sinodal, Cultura y Deportes. Todo para que usted esté enterado de lo que sucede en el mundo. Prográmese y manténgase informado con Telesantiago Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido, es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad Unad, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edo.co Tener un amigo de cuatro patas tiene responsabilidades. Y en Urbacer te las recordamos. Recoge las excretas de tu amigo peludo y déjalas en la cesta papelera más cercana. O en la basura una vez llegues a casa. Visítanos en www.urbacer.co Vigilados Superservicios ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche, para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. Estás viendo En La Mira Jueves 8pm Repetición, sábado 8pm Retornamos a nuestro programa En La Mira. Hoy en La Mira, Vicente y Aníbal Ojeda Martínez, Un líder comprometido con la gente tunjana. Pues estamos conociendo precisamente su perfil, su formación académica, esa radiografía que ahorita nos va a contar qué está realizando o qué ha realizado en la ciudad de Tunja. Y pues también saber y conocer por qué esa aspiración política, por qué surge ese proyecto. Y sé que todo el mundo le iba a decir, No, mire, Vicentico, con cariño no te metas en esos escenarios, pero pues uno a veces quiere, tiene ese sentimiento. ¿Qué lo motiva a usted a tener esa aspiración de alcanzar la alcaldía de Tunja? Doctora Andrea, la vocación de servicio. Realmente me he preparado, he madurado personalmente, he madurado y he realizado mis estudios universitarios para estar preparado en este momento para administrar la ciudad. Creo que es el mejor momento. En los momentos que hay crisis es cuando uno tiene que sacar su mejor casta para poder organizar lo que más pueda de la ciudad. Y yo creo que estamos en un punto en donde finalmente se necesita que nuestra ciudad, esa ciudad bondadosa, esa ciudad maravillosa, esa ciudad de oportunidades, pues pueda seguir creciendo en un ejercicio de reconocimiento de errores con circunstancias muy complejas, pero que tiene todas las potencialidades para salir adelante y eso es a lo que yo le quiero apuntar. Uno no se puede quedar, mucha gente me decía, no, espérese, sea candidato en la siguiente, que es que, mire, ahorita está muy difícil porque usted fue el secretario de gobierno. No, es en este momento. Tunja realmente tiene una vocación que podemos cultivar, valorar, explotar y ese es el mejor momento, es en las crisis cuando uno tiene que ponerle el pecho a los temas. Bueno, mencionábamos que la ciudad tunjana se está preocupando y siempre, digamos, reclama la atención de ese gobierno municipal en suplir y en, digamos, que generar un bienestar a toda la comunidad tunjana. Entonces nosotros reclamamos, primero, mantenimiento de valla vial porque es fatal, porque es terrible, porque decimos dónde están nuestros impuestos y juiciosamente allá cancelamos. El tema de la seguridad es compleja, ya no podemos salir a dar un paseo porque la inseguridad es terrible. El tema también, digamos que de la invasión del espacio público, pero pues no sin atropellar a esas personas que a veces se ganan el sustento diario pues en las calles, en el espacio público, ¿no? Porque decían, estamos embelleciendo todo lo que es el centro histórico pero igual también sacar a esas personas que están allí con su mercado ambulante decían, es que eso ya parece un mercado persa. Pues sí, pero ¿qué hacemos con esas personas? Porque no podemos generar tampoco y entrar a atropellar los derechos fundamentales también de estas personas. Son muchas las problemáticas que tiene Tunja, pero ¿cuáles son esas cuatro problemáticas, doctor Vicente, sobre las cuales usted ha fijado su atención y sobre las cuales pues ha obtenido, digamos, ese reclamo directo de la comunidad? Yo creo que tú acabas de mencionar problemas estructurales de todas las ciudades del país. Eso no es solamente Tunja. De hecho, Tunja no se abstrae de la realidad nacional, de lo que ha venido pasando. Pero aún así, a pesar de lo que pasa, sí Tunja sigue siendo la ciudad capital más segura. Y el reto del próximo alcalde es seguir manteniendo y mejorando los índices de seguridad que hay en la ciudad. Siendo secretario de Gobierno, el año pasado, 2022, cerramos con nueve homicidios, es decir, la tasa de homicidios más baja en ciudades capitales por cada 100.000 habitantes, y no comparando a Bogotá o a Medellín o a Cartagena o a Barranquilla, sino realmente en ciudades pares. La ciudad que más se acerca a la ciudad de Tunja es la ciudad de Yopal con 49, es decir, 40 homicidios más de los que se presentaron en la ciudad de Tunja. Y a pesar de que no nos abstraemos de lo que pasa, pues también hay un parque tecnológico importante que debe ser mantenido, fortalecido y sobre todo reestructurado para que la seguridad en Tunja se siga previniendo, pero se siga atendiendo. Aquí ningún candidato ni ninguna persona puede decir que es que si es alcalde no va a pasar las cosas, porque finalmente Tunja es una ciudad capital. Y obviamente lo que hay que hacer es garantizar a la policía y a las entidades de seguridad del municipio que realicen su función de la mejor manera, no solamente en materia de prevención, sino investigación y de resultados. Pero yo creo que además de eso hay que pensar en un tema fundamental y es el tema de los servicios públicos. El servicio público de agua y fuera de eso la recolección, disposición final de residuos sanitarios en el relleno sanitario, hacen que Tunja sea un referente ambiental que debe ser tenido en cuenta para reorientarse. Tenemos un tema que está a la vuelta de la esquina, que es la inseguridad hídrica. Y es que no se nos puede olvidar que Tunja ha sido una ciudad que históricamente ha padecido de problemas de agua. La cota de teatinos ya está llegando a su nivel máximo por la expansión demográfica del municipio. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que mirar cómo vamos a garantizar que los recursos en materia hídrica alcancen a sustentar no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo para que Tunja siga creciendo. Discúlpame que lo diga de esta manera, Tunja es una antes del agua 24-7 y otra después del agua 24-7. Se generó desarrollo, se generó progreso. Y eso es algo que históricamente debe ser recordado por el alcalde Manuel Arias, una persona que trajo el agua y que fue visionario. Y yo lo digo con toda franqueza, nosotros vamos a caminar la senda de lo que ha sido exitoso, vamos a modificar lo que no ha estado bien y sobre todo vamos a hacer una nueva identidad en Tunja a través de un proceso de identidad y arraigo que termina siendo el tercer componente de lo que me acabas de preguntar. Los tunjanos, y no solamente quienes tuvimos el privilegio de nacer en Tunja, sino además aquellas personas que han nacido fuera de Tunja pero que hoy reciben oportunidades de nuestra ciudad, tienen que empezar a devolverle a Tunja algo de lo que la hermosa Tunja nos da, oportunidades de empleo, buena calidad educativa, obviamente con problemas de movilidad que pueden ser trabajados en conjunto y por eso pienso que debemos además de esa identidad y arraigo buscar que Tunja se convierta en un distrito de conocimiento, un distrito a través de un acto legislativo que permita apalancar los recursos del orden nacional para que fortalezcamos la investigación, la infraestructura educativa, la capacitación a nuestros docentes, disminuir la brecha que existe entre los colegios públicos y privados y por supuesto, como tú lo dijiste, mantener un único criterio, que Tunja siga siendo lo que siempre hemos dicho los tunjanos, un buen vividero con calidad de vida. Bueno, y para hacer ese buen vividero, doctor, ¿cuál es esa estrategia también que se ha planteado para llevar a un crecimiento económico óptimo de la ciudad de Tunja? Digamos que va a ser esa dinámica que va a impulsar la economía de los tunjanos. Yo creo que en la vida hay dos formas de ver las cosas, una, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hay un candidato que está saliendo a decir que Tunja es insegura, que Tunja tiene problemas de huecos, que Tunja es, mejor dicho, lo peor. Yo creo que por el contrario, Tunja tiene muy buena calidad educativa, tenemos dificultades en las vías, hay que arreglarlas, hay que mirar cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar los recursos. Y yo esas potencialidades las veo y te lo confieso con toda franqueza a través de los ejercicios de las asociaciones público-privadas, Andrea. El presupuesto municipal no alcanza para cubrir las deudas históricas que tiene el municipio, pero si lo logramos hacer a través de las asociaciones público-privadas, en donde ojalá una asociación de tunjanos, una asociación de boyacenses puedan apropiarse y contribuir con los recursos necesarios para solventar esas deudas históricas sin que se generen tributos en contra de las personas de la ciudad de Tunja, pues obviamente garantizamos que hayan espacios. Ejemplo claro, Tunja tiene que tener su centro de eventos. No podemos seguir haciendo las fiestas de pueblo en la Plaza de Bolívar después de haber hecho las inversiones necesarias. Lo que necesitamos es tener un centro de eventos que obviamente garantice a través de una inversión público-privada que el municipio reciba por concepto de la ley de espectáculos públicos los recursos necesarios, pero que además permita que podamos atraer turistas e inversores de otras partes. Mira, es que yo lo digo con toda claridad. Bad Bunny, un artista que no sé si les guste o no les guste, si lo han escuchado o no lo han escuchado, pero Bad Bunny llega a Medellín y en ese fin de semana entran 60 millones de dólares a la ciudad, en donde hasta la persona que vende pinchos recibe porque algo le entra a su bolsillo y tú le garantizas seguridad económica a esa persona para que pague impuestos, para que pague servicios públicos que finalmente ingresan a las arcas del municipio para solventar las deudas económicas. La vocación que tiene Tunja es cultural y tenemos que darle esa vocación cultural y turística a nuestra ciudad en donde ya no pensemos más en nuestros tesoros escondidos, sino los podamos... Yo quiero que Tunja tenga una gran vitrina de todas las maravillas y las bondades que tiene y por eso es que yo no puedo aceptar que aquí digan que para ganarse los votos hay que hablar de terror y del miedo de lo que se genera en Tunja, sino realmente de conocer la ciudad para darse cuenta todas las bondades y las maravillas que tenemos para poder consolidarla en la vitrina nacional e internacional para que finalmente vengan turistas que obviamente también movilicen las microeconomías. Ojalá pudiéramos traer turistas a los cojines, a la Piedra de Bolívar, a Farfacá, al Bosque de la República, al Pozo de Unzaúa. Con ese tipo sería muy bueno. Que Tunja no sea la ciudad de los tesoros escondidos, sino más bien esa vitrina visible que muestre lo bello que tiene nuestra ciudad. El tiempo en televisión es muy cortico, doctor, pero también hay una angustia. Acá en el escenario de La Mira tuvimos muchos personajes que integran medurías ciudadanas y que alertaban sobre los empréstitos a nivel financiero cómo está esa economía del ente territorial. ¿Nos van a dejar la olla súper raspada, endeudado el municipio? ¿Cómo usted siente que va a quedar Tunja para el mandatario que llegue y de pronto, si Dios le tiene a buen recibo, usted ser el alcalde, ¿cómo va a recibir el ente territorial a nivel financiero? Por supuesto, hay unos compromisos financieros que hay que cumplir, y eso es absolutamente claro. Pero si esos compromisos financieros se establecieron es porque la capacidad financiera del municipio así lo permitía. Pero recordemos que es que el empréstito no es malo. Lo malo es sacar un empréstito y no gastarse en lo que usted pidió o para lo cual pidió. Hay muchas fuentes de financiación, esperamos poder atraer recursos de los inversionistas, el municipio tiene una situación fiscal compleja, pero de acuerdo a esa realidad fiscal es que tenemos que desarrollar las propuestas de gobierno para poderlas volver asertivas en procura del desarrollo de la ciudad. Y por eso, a pesar de que las dificultades están a la vista, no nos vamos a quedar quietos, le vamos a poner el pecho a la brisa y vamos a sacar a nuestra ciudad adelante. Bueno, ya nos quedan pocos segundos. ¿Cuáles son esos canales de comunicación que tiene dispuesta su campaña, sus asesores para disponer ese diálogo directo con todos los sunjanos? Y para que ellos también, su merced los escuche, y pueda replantear todo ese programa de gobierno que tiene, esas soluciones que le va a dar a nuestra ciudad. Arroba Vicentea Ojeda en Twitter y en Tren y en Instagram, Vicentea Aníbal Ojeda en Facebook y obviamente por ahí pueden darnos información. Mira, yo no le tengo miedo a la crítica ni a las veedurías, por el contrario, espero que en mi gobierno se fortalezcan las veedurías, porque cuando, discúlpenme, yo lo así, cuando uno le ponen candela en los pies es cuando uno más se mueve. Todos bienvenidos, es más, esta ciudad la construimos entre todos. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber participado hoy en La Mira. Próximamente estaremos invitándolo para que nos cuente cómo le fue, si hay ese nombramiento que hace a través del voto popular por la comunidad, augurarle muchos éxitos, y nos veremos en una próxima emisión de La Mira. Gracias, André, a ti, a todos los oyentes y televidentes, pero además también que me den esa posibilidad de ser el próximo alcalde de la ciudad de Tunja el próximo 29 de octubre con su sufragio. Bueno, a todos ustedes, queridos televidentes, desearles un feliz descanso, que Dios los bendiga, que Dios nos guarde, y en una próxima emisión nos veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!